Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, muy buenos días a todos allá en el estudio, les comento lo más relevante ocurrido en esta guardia policíaca. Una presunta venganza terminó la noche de ayer con la vida de un hombre de 24 años, al ser baleado en repetidas ocasiones por al menos dos sujetos que lograron escapar con rumbo desconocido. La víctima, que fue identificada como Héctor Fernando Durán, de 24 años, fue sorprendido cuando llegaba a su domicilio, ubicado en el número 38 de la calle 16 de Septiembre, casi esquina con la calle de Agüegüetes, en la colonia Cocoyotes, en Cuauhtepec, Barrio Bajo, perímetro de la delegación Gustavo Amadero. En más información de varios impactos de bala, pues también fue asesinado la madrugada de hoy un hombre de aproximadamente 25 años por un sujeto que logró darse a la fuga. La víctima, quien cayó herido de muerte, en medio de la calle de Emiliano Zapata, en la colonia, 10 de abril, en Naucalpan, Estado de México, fue auxiliado por sus familiares de amigos y al escuchar los gritos y los disparos salieron a la calle, descubriendo al joven tirado en la calle en un charco de sangre. Paramédicos de Protección Civil, que llegaron al lugar de los hechos, verificaron la muerte del joven, que fue rodeado por los familiares de amigos que no daban crédito de lo sucedido. Y ya para concluir esta información policiaca, al menos 30 elementos de la PGR, en combinación con ministerios públicos federales, llevaron a cabo la madrugada de hoy un operativo en contra de la piratería en calles del barrio Bravo de Tepito. Pasada una denuncia de derechos de autor, los elementos de la PGR catearon al menos tres locales de la Plaza Comercial Cristal, ubicada en la esquina del Eje 1 Norte y la calle de Florida, en la colonia Morelos, donde fueron utilizados masos, sierras y barretas para poder abrir dos rejas y dos cortinas de acero que protegían la entrada principal del inmueble. Bueno, esto fue lo más relevante ocurrido en esta guardia policiaca. Nosotros regresamos los micrófonos al estudio de Canal 28. Buenos días. Buenos días para ti, Mauricio. Gracias por trabajar mientras varios de nosotros dormimos.